Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager, vamos a continuar con nuestro modito carrera vale, vamos a abrir este pack gratis ahora mismo, vamos ahí a darle y nos dan dos potenciadores bueno, no está mal la recompensa recordad que tenemos otro de vídeo, pero eso ya lo hago fuera de cámaras así que vamos vamos para allá, no, esto no quiero el general, que tenía ahí un par de mensajitos un mensajito has recibido tu oferta de un millón, pero Zidane ah, vale, que es verdad, ayer me rechazaron lo de Zidane y fuera de cámaras le volví a intentar fichar, tiene 18 años tiene, no tiene mucho potencial pero bueno, aún así espero que crezca eh, he ido mejorando las cosas eh, tengo aquí lo de los ojeadores, vale y he estado dándole a vídeos mientras estaba haciendo otras cosas aquí en el ordenador le estaba dando y ya veis que tengo unos cuantos tengo unos cuantos con mucho potencial eh, hay algunos que son medianamente baratos por ejemplo Muratore este, que cuesta 3 millones tiene 68 de valoración es medio centro y puede llegar hasta 84 ese me interesaría pero sí que es cierto que en estos momentos no puedo gastar más dinero tengo 12 millones y medio y aunque me dan algo de dinero de vez en cuando cuando veo vídeos eh, no me interesa porque al final de la temporada si veis las finanzas tampoco me puedo gastar ahora todo porque luego me me echarán o algo así por ejemplo esta semana voy a gastar voy a ingresar 140 mil y voy a gastar 2 millones eh, no me interesa porque al final de la temporada pues gasto mucho sí que es cierto que mes a mes me van a dar 2 millones pero si todas las semanas voy a gastar eh, eso pues no me no me interesa de salarios de jugadores tengo 950 mil sí que es cierto que me han aumentado bastante dinero estos últimos fichajes pero bueno tengo que tengo que tratar de paliar esos salarios de personal eh, campos de entrenamiento es lo que más me gasta campo de entrenamiento es lo que más me gasta vamos a ver en el entrenamiento no sé si puedo hacer algo para reducir este este poste la verdad eh ya no tengo la penalización de 2% voy a darle a entrenar eh, esta vez voy a cambiar el defensivo bueno no el defensivo vamos a mantenerlo defendiendo ah, que puedo otro más vale y este es un porcino pues el porcino voy a quitar el físico voy a poner portería ahí y voy a darle al físico en el porcino vale eh voy a ir alternando el físico y el defensivo el defendiendo eh voy a dar a alternarlos en el porcino aunque también esto del táctico me sube me sube eh la moral aumento de química quizá eso me interesa vamos a darle quitar el técnico y vamos a poner el táctico vamos a aumentar la química de todos nuestros jugadores que es lo que más me interesa ahora mismo vamos a darle ahí a iniciar uy no le he dado a iniciar jejeje que se me ha ido ahí el dedito demasiado impulsivo vale eh tampoco aumentan mucho bueno billar ha aumentado bastante no me puedo no me puedo quejar a ver hay otro que aumente bastante no tampoco tengo ahí grandes crecimientos álvarez lema en remor como que está el máximo ya de su potencial igual me interesa accederlo o venderlo eh tiene una química especial 66 tampoco tampoco es mucho necesita jugar más partidos vale pero no puedo ver el potencial que tiene en remor en remor ha conseguido superar su máximo potencial pues en remor acciones eh añadir a la lista de traspasos y añadir a la lista de cesiones eh tiene poca vida y si ya que gata su máximo potencial pues lo siento chicos eh te vas te vas lo siento eh me habéis dicho en un comentario me ha dicho Delex eh que la verdad se agradece muchísimo su comentario que que lo de las cesiones está bugueado nunca recibes petición de cesión aunque tengas los jugadores en cesión solo de traspaso no sé esto realmente si es 100% real o no pero bueno Hugo Mayo también ha llegado a su máximo eh quiero fichar defensas ya os lo dije pero es lo que hay no puedo por ahora y la verdad es un un buen jugador Mario Goche y Alessandre Pato ya lo sé eh podría ofrecerle añadirlo a la lista de cesiones o algo así pero eh como no puedo venderlo eh me da igual eh por Álvarez tengo ahí una petición de traspaso vale me han hecho petición de traspaso no sé si lo puedo ver desde aquí traspaso eh cedidos de otros equipos lista corta nada eh no no tengo no lo tengo en mensajes yo creo a ver aquí traspaso por Álvarez aquí tengo eh creo que no tengo ahora tengo más que una porque he rechazado pero bueno eh ya ya lo ya lo veré y vamos otra vez a esto y vamos a instalaciones no sé que tengo aquí de instalaciones en este caso vale podría mejorar esto pero mercancías hospitalidad etcétera eh no quiero gastarme más dinero lo que os decía vamos a ir aguantando antes de de ver esto y creo que no tengo nada más que que pueda ver eh aquí en juveniles eh ficha a jugadores jóvenes he fichado 3 en vez de 2 se me ha ido por completo no tienen ningún potencial realmente eh un máximo de 50 tampoco es nada y lo máximo que pueda hacer es añadir la lista de cesiones o incluso venderlo porque con ese potencial si me dan un milloncito pues un milloncito vamos a añadirlos todos me baja ahí todo esto estarán decepcionados lo entiendo pero tío tenéis un potencial de mierda tengo que investigar si se si se puede si se puede mejorar por encima de lo que te indican de potencial supongo que sí pero bueno a día de hoy así así estamos vale y vamos a darle a continuar no nos vamos a entretener más con esto que al final llevo 7 minutos de vídeo como un tonto eh y ya está oferta rechazada pues Zidane tío te quedas en donde estás que te den por donde viene siendo todo eh no puedo ver es una pena no poder ver vamos a añadir lo tengo en la cartera informe del ojeador eh podría tener buena química y podría llegar hasta el 78 es que sí que me interesa realizar una oferta de traspaso 1-1-0-5 no quería gastar más dinero pero bueno necesito vender a Álvarez a Sergio Álvarez y conseguir este no tengo nada más por aquí de entrenamiento yo creo que no puedo a ver vamos a darle a entrenamiento yo creo que todavía no puedo eh entrenar más a los jugadores así que no por ahora nada así que vamos a ir a darle eh fuera de cámara no estoy haciéndolo de entrenar quizá es un punto que debería porque al final por ver un vídeo pues puedo hacerlo oferta de traspaso Suárez lesionado bueno eh estamos a 5 de agosto empezamos la liga eh no vienen aquí los partidos donde están los partidos empiezo la liga el día 8 vamos a ver eh cuando cuando se recupera lesionado Tututú ha informado que necesitará descansar después de subir una fractura en el pie partidos que te has perdido uh se va a perder 3 partiditos ojito eh 3 partiditos nos vuelve 40 días en el 14 de septiembre bueno tenemos recambio no pasa nada vamos a plantilla directamente eh no a plantilla no a táctica vamos a táctica está Suárez ahí lesionado podemos meter a Baeza pero tiene poco vamos a meter claramente a Gotze vamos a meter a Gotze que para eso lo hemos lo hemos fichado vamos a meter ya a a nuestro querido Rubén Blanco y vamos a poner a Villar de suplente eh Yago Aspa sigue bajísimo de moral eh tengo que ver como subir esta moral tío la verdad porque me interesa subir impulso como puedo dar impulso con moral vamos a darle ahí moral impulso moral a Aspas no parece que mejore mucho ¿no? con estos impulsos que nos han vendido pero bueno procesando el juego tarda un poquito no sé no entiendo tampoco porque tarda el procesamiento de esto y vamos a jugar el partidito el primer partido de liga vamos a ver que sacamos de aquí esto parece que se me ha bugueado porque no entiendo que se me quede ahí cargando 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 bueno parece que tal y no entiendo nada empezamos contra el Sevilla tiene Fran Vázquez Rakitic está actualizado Rakitic y yo no tengo no tengo a Murillo tío es injusto me parece a mí bueno parece que sí que mejoran un poquito esa moral vamos a darle un último impulso de compañerismo no Götze puede ir solo mejorando yo creo que bastante bien vamos a meter a Pato uy no quería hacer eso Pato vamos a quitar a Enremor vamos a meter a Pato y yo creo que Olaza ya puedo meterlo aquí me interesa jugar con con defensa y Tapia medio centro defensivo que este sí que puede ir mejorando ahí pero es que hay muy poca diferencia tendría que ver el potencial vale chicos pues creo que sin más dilación vamos a darle al final sí vamos a ir a darle tengo también a Nolito de suplente tendría potencial para para meter cambios oferta rechazada un millón cuatrocientos mil claramente no no puedo vamos a ver el informe de ojeador que es aquí vale nos ha llegado con dos jugadores nuevos potencial no está incluido encajaría bien cinco millones vale claramente uff Ashley Young treinta y cinco años no voy a no creo que tenga un potencial tiene un desarrollo bajo podría ser noventa y cuatro pero no lo creo vamos a creo que con darle aquí veintitrés años vamos a confirmar vamos a meter uno aquí y vamos a meter otro por finalización de contrato máximo precio mínimo precio confirmamos vamos a meter esto a ver a ver que sale simplemente por tener jugadores ahí vale vemos las mejoras bueno los resultados quiero decir y vamos a empezar nuestro primer partido no tío got seleccionado se va a perder este partido no me fastidies no me fastidies un día tío por un día no va a poder jugar pues amigo vamos a táctica era tu oportunidad de jugar vamos a meter aquí en remor y meter otro delantero va a ser mejor que no no metemos a baeza meto puedo meter a pato jugando ahí 73 puede jugar ahí pato perfectamente en vez de jugar con tres delanteros no se ponen mal este o puedo meter meto a pato antes que a nolito puedo meter a pato pero pato lo voy a poner jugando desde atrás baeza me interesa que mejore pero es contra el sevilla es un buen equipo realmente no quiero tampoco jugármela si llega a ser otro un recién ascendido o algo así pues bueno tampoco hay que arriesgar llegamos al día del partido muchas muchas tal como que las negociaciones contratuales no han llegado a buen puerto porque has tardado demasiado en responder como que no fastidies pero si acciones ofrecer un nuevo contrato no quiero hablar en estos momentos pero si pero si aquí me han dicho que tenía que aceptar o algo a ver a ver a ver suárez firma nuevo contrato se ha recalculado reflejar este cambio nuevo contrato ha firmado no entiendo esto no entiendo esto no tenía que darle a nada finanzas no tenía que darle no tenía que darle a nada no sé que que ha pasado ahí no sé si es un bug o que pasa getafe ha modificado el elche 378 el getafe logroñés a ver en remor me interesa venderlo valor del jugador contra oferta les voy a pedir 5 millones no no 5 millones contra actual responder rechazada el getafe sí que se puede permitir 5 millones rechazada y contra oferta 5 millones es que 378 la verdad es que el juego en este punto baja oferta rechazada oferta rechazada por azpilicueta azpilicueta mil pavos pues se lo voy a dar no sé al gijón me da igual este es el canterano de 39 como que rechazar responder no puedo aceptar azpilicueta es ambicioso y cree que pasar sería dar un paso atrás pues rechazar rechazar y rechazar no puedo pues no puedo joe pues me da rabia lo de Fran Beltrán como se me vaya gratis tío un jugador clave pues no me no me gusta contrato contrato vale si ya sé Fran Beltrán ofrecer nuevo contrato no quiere hablar vamos a intentarlo en medio de la temporada a ver si es posible o en navidad pero como se me vaya gratis un jugador que tiene muchísimo potencial tiene un desarrollo de crecimiento total y que está pasando a las 8 de la tarde lo mismo vista del próximo no quiero contrato si tengo 3 ya sé que tengo 3 pero que quieres que haga plantilla no quieren no quieren así que vamos a darle a continuar no me rayes vamos a continuar juega también el Getafe contra el Cádiz estamos jugando con Alexander Pato tengo 2 jugadores hay jugadores Pato pues Pato le vamos a poner el 11 me gusta y Goetze no sale no tendrá un no tendrá un esto Fran Beltrán Santimine y Rubén Blanco aumenta la popularidad genial vamos a pasar esto vamos a darle a continuar y vamos a por todas contra el Sevilla compañeros pero que si no le he dado al anuncio tío no le he dado al anuncio no quiero hacer publicidad de ninguna de ninguna otra aplicación de ningún otro juego que pesados la madre que me parió no puedo quitarlo es que eso es lo peor que no puedo quitarlo 7 segundos 6 segundos 5 segundos 4 segundos 3 2 1 y creo que no le he dado a reproducir anuncio vamos a a darle ya el partido vamos a saltar vamos rapidito espero que no uh 70% de posesión empezamos bastante bien Alessander Pato se cansa bastante 81 ya estamos con 81 80 Pato tío ponte en forma ya sabes ponte en forma ya tiro libre para el Sevilla que la líen que la líen y que sea gol mío que la líen que la líen Mina uh la lía aspas por favor aspas no me fastidies Mina mételo gol de Mina nuestro debut que grande que grande Santi Mina que grande ole 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 empezamos muy bien el partidito empezamos muy bien claro que si por ahora con este resultado podemos ver la tabla de clasificación a la derecha está muy bien esto la verdad es que mola vamos a darle a continuar perdón se me ha ido por completo vamos ahí Rakitic ya en el en el Sevilla no en el Barcelona y yo no tengo a Jason Murillo tío actualizarme esto ya quiero ese defensa que es bueno Olaza está jugando ahí un poquillo mal por ahora tenemos vamos a tener ahí un gol en contra parece Ocampos Navas Fran Beltrán despeja 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 Fernando Jordán Bryce Méndez no defiendes una mierda y golazo que golazo de Ocampos por toda la escuadra nos ha metido ahí vamos a saltar esto 1-1 en casa la pena es que no no se pueda ver cuánto hemos vendido no sé si vendrá después vale nos vamos al descanso Pato va a ser el primer cambio y espero que sea pitido uff uff ah digo un contraataque ahí para Yaguas pasó un balón en largo estaría bastante bien Pato va a ser el primero en ser cambiado eso lo tenemos todos claro ¿verdad? puede ser que por puede ser que por la moral se canse más igual que le está pasando a Olaza con esto uh quitan a Rakitic eh quitan a Rakitic vamos a saltar vamos a hacer un cambio nosotros también vamos a meter a nuestro querido Nolito nos la vamos a jugar o Vadillo eh Vadillo es que está vamos a meter a Vadillo Vadillo lo metemos aquí vamos a meter a Yaguas pas aquí y a Mina lo dejamos en punta aquí tampoco jugaría mal eh eh Aspas no baja le cambia la valoración no le cambia la valoración no le cambia nada vamos a cerrar un poquito más a Bryce Méndez y a Beltrán tengo que revisar a Bryce Méndez eh tengo que ver el potencial de Bryce Méndez este ahí un poquito más atrás y vamos a continuar Alexander Pato bien jugado se lleva un 9 de valoración tiene amarilla a Fran Beltrán se ve eh se ve que aparte de la tarjeta ahí en el centro vamos a cambiar o hacer otro cambio eh vamos a quitar a Bryce Méndez a Fran Beltrán mejor vamos a quitar a Fran Beltrán vamos a necesita un mínimo aquí aquí vale un poquito más defensivo en este punto y no sé si quitar a Olaza que está jugando mal en el término final y metemos ahí a Costas en banda yo creo que esto nos puede ayudar un poquito doble cambio que le den un poquito de minutos Oliver Torres también tiene amarilla joe Yoculso eh Yocuzlu perdón Jordán no me metáis gol tío que tengo más defensas a final final del partido terminamos 1-1 en el primer partidito no está nada mal vale eh podremos hemos jugado como titular eh sueldos anti-mina no me interesa me interesa ver cuánto se ha vendido jugadores alineación que pena tío no se puede ver y no sé si le puedo cambiar el nombre no sé si le puedo cambiar el nombre al al estadio eso no enfrentamientos a ver qué me dicen información no me dice nada vale eh noticias pues el Rise el Milan se hace con los servicios de inmóvile vale comenzamos la temporada bastante bien eh vamos a ver estos oferta de traspasos retirada jugador en remor eh el Elche el Getafe y tal pero eso ya ya lo sabíamos amigos no he conseguido ningún puntito vale Fran Beltrán a ver si en esta nueva semana ofrecer nuevo contrato no quiere tío tengo que ser muy pesado con eso vamos a ver si puedo entrenar entrenamiento no puedo todavía vale lo vamos a ir dejando por aquí yo mientras tanto le voy a dar a continuar ha aumentado un poquito las finanzas vamos a ver un momento en las finanzas a ver si recaudación de taquilla 800.000 euros no está mal ingresos televisivos 1.025.000 así que bien esta semana es balance positivo bastante bien en este punto nos quedamos con 750.000 euros más y nada chicos lo voy a ir dejando por aquí voy a grabar a continuación otro vídeo más porque me está gustando mucho este modo de carrera así que nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis